Yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, en el que él quiere regalar el dinero que los que trabajamos producimos. Todo para el que trabaja, cero para los huevones. Y él es un huevón. No ha trabajado nunca. Lo hemos mantenido todos nosotros. Y se cree el Mesías Salvador de este país. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Lo digo públicamente y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Pues como pudimos escuchar, esas eran las palabras del actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, denominado el bronco. En el que hacía alusión que el presidente de la república, no estoy mintiendo, es un huevón mantenido. Y que siempre toda su vida ha sido así. De igual forma, este personaje, no sé si ustedes recuerden, era un contendiente para ser presidente de la república. En el cual, su lema era que le mochen la mano. Y hacía alusión a todas las personas que, pues obviamente se les hacía fácil robar el dinero del erario público. Y tal parece que el señor, pues se le olvidó. O si quiere que se haga justicia, pues que se aplique el lema que él tanto estuvo peleando. Resulta ser que en el estado de Nuevo León, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron desvíos, señores. Pues no se encuentra ese dinero. Supuestamente se iban a invertir para el desarrollo del estado, el cual, pues, desapareció. Y tal parece que le cerraron la cuenta a Jaime Rodríguez, porque también no ha dado la cara. De eso y más, vamos a ver el día de hoy, mis estimados pregoneros. Vamos con el intro. Y regresamos. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Si la información les gusta, ayúdanos con un like, comparte la información, para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. Y como les había comentado, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, detectan desvíos en el gobierno del Bronco. Esto en Nuevo León, por una cantidad de más de 614 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas de la Tesorería del Estado de Nuevo León, obviamente también, se le dio ese dinero en el 2018, pues lo tiene que devolver. Y es que detectaron supuesto desvío en el gobierno del Bronco, de más de 614 millones de pesos. Esa cantidad fue recibida en el 2018, por parte del Fondo Metropolitano, la cantidad exacta por 614 millones, 650 mil 939 pesos. Y esto debió ser invertido en el desarrollo del Estado. Luego anda llorando, y no solamente él, hemos visto muchos gobernadores haciendo también alusión al de Jalisco, porque ya vimos cómo él también hizo y deshizo con todo el presupuesto que se le dio para esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero aquí lo que llama la atención es que este gobernador fue uno de los que también estaba, pues ahí, tratando de pedirle al gobierno federal más atribución, más dinero para poder hacer frente, pues a esta crisis, que como sabemos también desarrolló en una crisis económica. Si ese dinero que se les brindó en el 2018 también lo hubiesen, pues aplicado como debió ser, otra cosa también le hubiese pintado al gobierno de Nuevo León. Pero no, estos señores simplemente lo único que se dedicaron en ese momento, como está saliendo la nota, fue a saquear a su Estado. Igual que lo hace también Enrique Alfaro, y ya se ha dado mucha nota de ello. Pero aquí lo interesante, y hay que decirlo, es que si se da cuenta por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues ese dinero lo tiene que devolver. Los fondos otorgados para el desarrollo de la entidad quedaron a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General. De los 583.105.000 pesos, con 100 pesos, que le fueron dados al gobierno estatal, este únicamente se comprometió con 196.190.190.000 pesos, por lo que se decidió dejar la suma restante de 386.914.000 como pendientes para reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación señaló en el Informe de Auditoría 2018-A-19.000-19-11.03-2019, que los recursos que sí se comprometieron no se pagaron al 31 de marzo del 2019, por lo que también deben de devolverse. Asimismo, los rendimientos generados sumaron un total de 3.520.256 pesos, que tampoco fueron reincorporados. Respecto a los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, por una cantidad de 123 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el daño a la Hacienda Pública Federal asciende a una cantidad de 28.025.630 pesos, debido a presuntas irregularidades por malos manejos de recursos. Ahora bien, como les había comentado, aquí destacan también los municipios. Y es que dicen, cabe mencionar, que los municipios de Cadereyta de Jiménez y Cerralbo abrieron dos cuentas bancarias cada uno para la recepción de estos recursos. Sin embargo, una de ellas no era productiva, por lo que se dejó de recibir la cantidad de 304.497 pesos y 120.531 pesos respectivamente. La Auditoría Superior de la Federación señaló que Cadereyta de Jiménez realizó una transferencia de recursos a otra cuenta bancaria por la cantidad de 900.000 pesos, que se devolvieron a la cuenta bancaria original, pero sin sus intereses correspondientes, por la cantidad de 9.653 pesos. De igual forma, por su parte, Cerralbo no reincorporó, sino hasta octubre de 2019, los intereses no ejercidos y los pagos no realizados, de acuerdo a la normativa, por una cantidad que asciende a la cantidad de 4.176.575 pesos. Y no solamente fue eso, señores. Aquí aparece que, por su parte, Santa Catarina habría dañado a la hacienda pública con la cantidad de 12.737.249 pesos, por hacer pagos posteriores a los plazos establecidos en la normativa. Respecto a la inspección de las obras contratadas, la Auditoría Superior de la Federación señaló que Cerralbo pagó un millón 546.212 pesos por obras que no se efectuaron, que formaron parte de la rehabilitación de la unidad deportiva Bicentenario. Esta obra reveló que el municipio no aplicó penas convencionales por atraso injustificado en la terminación de los trabajos por causas imputables al contratista, con una cantidad que significó 293.235 pesos. Y ahora bien, para poder finalizar y hacer todas estas cuentas y que llegue a la cantidad que está solicitando la Auditoría Superior de la Federación al Estado de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, se llevaron a cabo pagos excesivos por tres obras por un monto de 8.494.165 pesos. Como lo demás, el municipio tampoco aplicó la sanción por atraso injustificado del contratista, por una suma total de un millón 343.510 pesos. Como podemos ahí observar, o más bien entender, se hacían atrasos a este tipo de obras y como sabemos, tienen que cumplir con ciertas fechas, por lo cual también se le debe de aplicar ahí una sanción, las cuales no fueron así, pero son muy buenos para poder estar atacando las obras que se están haciendo por el presidente. Muy puntuales ellos ahí, como si fueran, pues, ¿cómo decirlo? Investigadores privados, viendo que se hagan a detalle todas estas obras y cuando buscan algo, ahí están ahí como buitres atacando. Sale también esta nota. Nadie sabe dónde quedaron más de 600 millones de las aportaciones federales que le dieron al Estado de Nuevo León en 2018. Pese a eso, cínicamente, sigue haciendo berrinche porque quiere que el presidente le dé más dinero. Vean ustedes cómo es de cínico el gobernador del Estado de Nuevo León. Pues le salieron todos estos trapitos al sol. Obviamente, la Auditoría Superior de la Federación, haciendo su trabajo, detectó todo este desvío millonario al Estado de Nuevo León, el cual, pues, obviamente debe de resarcir. Todo este dinero se debe devolver. Y si no, pues, también, como él había dicho o había contemplado cuando estaba haciendo su luchita para ser presidente de la República, pues, que se le corten las manos, ¿no? Que se le mochen las manos, como decía él, a todas estas personas que solamente se dedican a estar saqueando al erario público. Sobre todo a mí lo que me llama muchísimo la atención, disculpen ustedes, cómo es que este señor, cuando va a visitar al presidente de la República, dice que su Estado es un Estado que solamente se dedica a trabajar, un Estado dedicado a producir. Y no lo niego. Todas las personas de ahí son personas muy trabajadoras. Desafortunadamente tienen a gobernantes que, en lugar de que todo ese dinero se invierta para poder apoyarlos y que, obviamente, todo esto ayude a que el Producto Interno Bruto del Estado suba más, no lo hacen. Por eso es que es indignante que un tipo o este personaje salga a pedir más dinero al presidente de la República cuando le salen estos trapitos al sol. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con un like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!